Enlace en la descripción para 25% extra en depósitos con SkinClub ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy tenemos muchas actualizaciones No solamente en Mirage, también en Cash, Dust2, Train En Cash son simplemente, digamos, de visibilidad, ¿no? Para mejorar un poquito el cómo se ve el mapa, la claridad, está bien, son mejoras Pero en Mirage, que es el mapa con el cual vamos a comenzar Tenemos un cambio brutal, como lo pueden ver aquí El Bench mágico Tenemos a Zacharoyas, Greenbraith, amigo mío Hola, hermano, hola, hermano Esta cosa hace un gran cambio Yo sé que no es muy de mi estilo subir el video de las actualizaciones Cinco minutos después de que salen las actualizaciones Porque me gusta estudiarlo un poquito Unas partiditas, medirlo Si está muy roto o no muy roto Yo creo que está bien Es un poco T-Site, sinceramente, pero no creo que esté roto ¿Por qué? Bien, el Bench Lo principal es subirse a la ventana Claro está, ¿no? Se puede hacer inclusive sin hacer ruido Haces esto como un Bonnie Hop Y vean, subes Si ven, es un pasito o dos leve No tan pesado como un Drop Está bien, yo creo que es un buen efecto Holdear esto va a ser un problema Se los digo porque yo soy un holder de aquí de la ventana Con AWP A veces con M4 Con AUG Ya me han visto jugar De repente me gusta estar aquí No sé, tranquilo Pero con esta cosa Va a ser un poco complicado ¿Por qué? Primero, el efecto de la ventana ya está claro Pero, aparte Podemos piquear corta Me habían dicho una locura como Güey, sí, puedes piquear corta Pero te expones al piquear corta Porque saltas aquí y te ven No, güey Es tan simple como Esto Shifeando, obviamente Y piqueas Ven cómo haces Nada de ruido Y no te expones a ningún lado Solamente aquí, tal vez Haciendo esto Nada de ruido Tienes que tener mucho cuidado Y mucho Map Awareness Que si pueden estar pusheando Esto va a ser un spot incomodísimo Te va a estar holdeando un tipo aquí 24-7 Lo vi en algunas partidas Exacto O sea, lo que estoy diciendo es Como, puedo piquear corta Pero va a ser un hombre Siempre, güey Todo el tiempo 24-7 Un hombre está intentando Luricar Un hombre está intentando No sé Tener un pique o algo Así que si piqueo Me va a golpear Y voy a morir Está terrible Es un spot muy bueno Hasta con Deagle Te puedes esperar Holdear El nivel de la cabeza Está muy bien Es muy sencillo Y listo, ¿no? Tienes un spot increíble También puedes piquear aquí A fin de cuentas Yo creo que para el T-Side Es excelente Lo único que tal vez Puedes hacer como City-Side Así un poquito No sé Este, chiqui 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 briki Lo que puedes hacer es Te vas a conector ¿No? En vez de piquear aquí Puede ser una locura Como esto ¿Ves? O sea, puedes PUM Te avientas un off angle aquí ¿Tú sabes quién te va a esperar aquí? Nadie, güey Y más si haces esto Puede ser como Crauchado Y holdeas este Este ángulo de aquí Sí, sí, sí Mira eso ¿Me especulará? ¿Me especulará? ¿Me especulará? No, no, no Sí, eso es lo que estoy diciendo Como, es increíble ¿Puedes verme de la parte 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 de la parte? Como, toda la parte de 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 la parte? Eh, quiero decir, sí, sí ¿Puedes verme ahí? ¿Puedes ver mi cabeza o algo? No, no Uh, pique un poco Más, más, más ¿Puedes verme? Oh, no No puedo No puedo ver Pero puedo simplemente encrochar y hirme Es f***ing bulls*** Estoy contigo Si estoy todo el camino aquí Esa pequeña cosa te mantiene completamente Sí Hasta aquí ¿Puedes verme ahora? Sí, pero ¿Puedes f***ing me aquí Hiciendo tu ángulo y hirme en la cara con esto? Espera Es perfectamente ángulo Sí, y Es muy buen ángulo Sí, es f***ing crazy Yo creo que esta cosa del bench Añade muchas cosas Yo preferiría, en mi opinión Si tienes el spot Ok, te puedes lanzar aquí, ¿no? Un poquito Pero es, o sea, tienes que ir súper, súper rápido Haciendo un poco de strafing A mí personalmente me gusta más la idea de hacer strafing aquí Subirte o quedarte crouch Muy fuerte Es muy fuerte el spot Más para T-side Pero para City-side Te da un ángulo muy, muy, muy cheesy Que pueden darle un poquito de provecho Siguiente cambio Que en mi opinión es bueno Y yo creo que te puede dar muchísimo espacio para gameplay Es este Este gap Esto es como Un espacio mucho más cómodo Donde te puedes mover Y está bastante nice Recuerdan que aquí estabas así como que Todo supositoriado Así Valiendo dick En contra de la pared Ah bueno, pues ahora como que tienes un poco más de spot Y puedes agarrar un ángulo mejor Puedes holdear un poquito Inclusive puedes holdear un Un run boost, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiéramos hacer Una play con Zac De que No sé, yo traigo una WPL Traigo una M4 Y queremos hacer algo cheesy Podemos hacer un run boost o algo Que lo ponemos atrás El piquea Si yo no me muestro demasiado Yo puedo piquear después Una cosa así Igualmente te puedes subir aquí En esta saliente Te vas para atrás Escupeas poquito a poquito Típico slow pick O fast pick Como quieras Pero puede ser muy bien O sea, es un espacio Que da un toquecito Como de Comodidad en general No es tanto de que Uff, cambiaron todo esto No, pero Un puntito No está nada mal Siguiente cambio Aunque es un poquito leve O no es tan fuerte Yo creo que Puede lograr Poner un poco incómodo Al rival Y eso está súper bien Ese spot de aquí Siempre era un poco incómodo Si sacabas una MOL Y el tipo sabe lo que hace Te hacía simplemente un prefire Acá tremendo Te reventaba Súper mal Pero Ahora Si estoy en ese spot Te pueden reventar ¿Ven? Puf Wallbang Tremendo, baby Con AWP Viene súper bien Eh Creo que puedes hacerlo Sin auto sniper Pero es súper low damage No me recuerdo No lo sé Creo que es solo auto Pero quizás auto Sí, quizás auto Vale, bye en auto Bye Vale, bien No Uh ¿Veis más cerca? ¿Veis más cerca? Creo que más cerca hace algo No, no No Oh, es solo auto No 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 Voy a explicar El ángulo Tenemos barras, ¿no? O espacios, más bien Es primero Segundo Y tercer espacio Si ven Delgadillo Un poco más En plan Ancho, ¿verdad? Y más ancho aquí Simplemente Te alineas Primer espacio Segundo espacio Tercer espacio Justo a la mitad Boom, baby Headshot En el medio de mis ojos Instantáneo Es muy bueno Lo pueden hacer un poquito más Más abajo Un poquito más arriba Por si creen que está Crouchado No sé Eso puede estar bastante bien Pero Ven Super, super easy Altura de la cabeza Tercer espacio Alineado Al 100% Headshot Muy nice Un toquecito bueno Estaba viendo que estaban haciendo Como un ángulo Ahí dos, tres raro Que pegaba en Jungla Y la verdad No lo veo bien Porque ya el daño Es muy poquito Creo que el ángulo De aquí A jungla Es súper low ¿Verdad? Súper, súper low No es aún Puedo probarlo No es muy importante Puedo probarlo Es como tres daño Sí, es como cinco de daño O tres de daño O sea Es muy, muy malo Das tu posición Yo creo que es muy chiqui Aquí está bueno para Meterte así leve, leve Van a hacer un push Antes de un rush O algo así Funcionaba O a mí me funcionan Las partidas De que ¡Pum! Un tirito Varios fueron Headshots Varios Varios calaron Y la verdad Es que está Está bastante nice Última parte del mapa Sitio de B Tenemos varios cambios Uno muy bueno Tal vez no tan grande Como el bench Que eso cambia El juego completamente Este da un toquecito No les voy a mentir Un toquecito interesante Es el balcón Como pueden ver Súper limpio Quitaron esta saliente O el borde Que había aquí Que como que era raro Y te bloqueaba Creo que te vas a bloquear ¿Verdad? Por este ángulo Que estaba aquí O este Como el borde Un gran objetivo Va a subir y abajo Pero ahora Está estacionario Así que es fácil Exacto O sea Antes como que el aim Te cambiaba En plan La altura Como ven Es un poquito Todavía Pero no es mucho Y ahora puedes piquear Súper limpio A esta zona Get right Así súper nice Una flashecita Popeas El tipo full white Entra así Señor ¡Pum! Reventado No te cambia nada El aim O casi nada Punto cero 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 uno Y está bien O sea es cómodo No sé si es mí Pero siento que es ¿Qué? Como más Como más cómodo No sé Se siente perfecto Se siente como que debería ser así Desde el día Sí 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 Se siente súper cómodo Como muy limpio Como que una Digamos que una estructura De esas que hay en counter A veces Que son como que muy Lineales Como muy cuadradas Que no tienen desniveles Por ejemplo aquí no sé Tienes un desnivel ¿No? Ah bueno Pues todo lo contrario O sea ahí es como muy muy parejo Y eso está bastante nice La otra cosa El pique tenemos por aquí Ya no funciona Ya no puedes ver a nadie Lo taparon como con madera You hit me by the way Súper nice Está muy muy bien Yo creo que este pique de aquí Era por información Y eso es obvio No podías casi piquear con nada Menos de un bus raro O algo así No lo veía realmente Pero está bien ¿Por qué? Porque era un tanto troll Este asunto Como que no te daba demasiado Era un poquito pixel Como algo así Pero ni siquiera Con la apertura Que te da esto ¿No? De estar piqueando así Está bien Es un cambiecito Para hacerlo O para balancearlo Para que no esté tan roto Si hicieron esto Ah bueno Pues cambiaron esto Lo veo bien No está mal Siguiente mapa Dust2 Muy bien Aquí en Dust2 Tenemos el cambio del skybox Que lo pone un poquito mejor Pero ojo Es solamente Desde adentro De los túneles Si aquí Zack Intenta tirar un smoke O algo así Ven Está bloqueado Sigue bloqueado Mucha gente pensaba De que Güey Voy a poder smokear Veo las puertas Desde Tispan No No se puede hacer eso Ojalá Estaría raro Pero bueno Estaría interesante Tal vez un poco roto Sobre todo Porque la rotación En Dust2 Normalmente depende mucho Del Tispan Estaría un poquito roto Aquí Tenemos diferentes cosas Primero que podemos Smokear la puerta Un clasiquito ¿Cómo se hace? Nos ponemos aquí Justo en el bordecito Chequeamos como este notch Que tenemos Si ven Que es como una marquita negra O algo así Y lo alineamos Con esta línea de aquí Como muy por en medio Para que no pegue con nada Tiramos Y listo Muy sencillo Muy sencillo Un smoke muy muy simple El siguiente Que es el de la ventana Y es un poquito más tricky Si es un poquito más tricky Nos vamos aquí En esa esquina Bien atascados Ahí Se compran un rifle Por si quieren Alineamos Este punto de aquí Con este punto de aquí Tiene que ser Exacto Es casi Casi Pixel perfect Si Alineamos Y jump through it Es complicado Es un smoke Que no te sale a la primera Te tardas bastante En agarrarle el truquito Al pixel Pero una vez ahí Listo Super super sencillo La verdad es que está muy bien Y la flash Global Del V-Site Que así le llamo No sé si alguien más Ya la inventó O esto ya existía En plan Un ángulo así Para tirarlo No sé Pero yo lo que hago Es me tiro aquí Justo aquí En el bordecito Y lo tiro justo En medio de aquí ¿Puedes decirme Si te haces un flash Por favor Sí Estoy tirando un flash Sí Estoy flash Es como un segundo y medio ¿Verdad? No es tan largo Pero es suficiente No es tan largo Pero es suficiente Holdeas aquí Te flashea Aquí te flashea Aquí te flashea Aquí te flashea Puede estar inclusive un poco Como out del carro Te flashea O sea es una flash Global Global No la vi en ninguna parte La tiré nada más Fuimos probando Y funcionó Está muy bien Es un cambio Muy entre comillas Muy entre comillas Digo entre comillas Porque ya ven el impacto Que tiene Es un skybox Completamente eliminado Está muy bien Desgraciadamente Para muchos No es desde el T-Spawn Pero a mí me agrada Que tampoco lo sea Porque sigue balanceadito El mapa ¿No? Como que no lo revienten Y empiezan a tirar acá Al rollo mirage Está bien Siguiente mapa Train Muy bien Último mapa de cambios importantes Train Mi mapa favorito Junto con overpass Mapas muy competitivos No les digo nada nuevo Ya conocen estos mapas O sea Top tier En temas de smokes En temas de rotaciones Jugadas súper complicadas Mucho rollito Tenemos Ivy Clirado de skybox No hay más skybox Podemos tirar algo así No sé Medio random ¿Sí? Y como ven Cruza todo Todo el asunto Todo el asunto Está súper 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 nice Tengo unas smokes Preparadas para ustedes Que bueno Fuimos calculando ahí En la marcha con sac Igualmente Una flashecita Si la quieren utilizar Que Es buena Para sorprender un poquito Pero yo creo que Las smokes son lo más importante La primera Nos vamos aquí A esa esquinita Ojo con el jump throw Que sea el script Porque si no es el script Tienen que bindearlo bien O tener un timing Perfecto Sobre todo En 128 de tick rate Que es ESEA Faceit Gamers Club Me parece Vamos a conector Smoke Directa A conector Desde IV Apuntamos aquí Justo en esta Como conexión De esta mini viga Con la plataforma Y un poquitito A la izquierda Un poquito Nada Unos tres pixeles Apuntamos Jump throw Directo a conector Baby Hall in one My friend No gap Nothing Nada nada Muy bueno Súper sencillo Ahora Lo siguiente Otro smoke Súper sencillo Para sandwich En el mismo spot Yo sé Yo sé Es muy sencillo Yo lo sé Se los preparamos Súper bien Sack Baby Apuntamos Igualmente a la conexión Que hay entre Estas como mini vigas La plataforma Y apuntamos En donde estas mini vigas Se juntan Con la textura De la parte de atrás En negro Justo aquí Y jump throw Directo a sandwich Pum Sencillito Sencillito No hay nada más La otra Smoke Que nos costó Un poquito de trabajo Es Directo Hacia conector Pero de la parte De B De inner Eso está muy bien Por si queremos Fakear un poquito Eso lo intentamos Aquí yo en partidas Estuvo muy nice Que no sé Queremos smokear La parte de conector Aquí Y al mismo tiempo Queremos pushar Hacer una ejecución Que todos tiran Así no sé Sus mollies Que las flashes Por aquí Que es súper bien Todo el asunto Un rush O un stack Algo bueno Pero que queremos Combinar O complementar Con un lurk Justo en la esquina Justo en la esquina Centradito No tiene que ser En plan Pixel Centradito Nada más Bien centrado Ahora Como pueden ver Hay unas líneas En plan horizontales Pero hay unos puntitos Aquí Si ven Como unos Como clavos O algo así Fíjense en el 9 Y la siguiente línea De clavos Se la van a seguir Así Pum 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 Ahora Van a ver que hay un cuadrante Como en diagonal Que es esto De esta parte de metal Siguiendo estos clavos Van a ir al Primer clavo de aquí Si Siguiendo esta línea Y segundo clavo de aquí Muy sencillo Pum Rapidísimo Así súper sencillo Smoke Jump throw No hay más No hay más Muy fácil Muy buena Para competitivo en primate Este es muy elegante Lo que es una smoke Que No te dejan hacer nada Muy buena Sin gap Nada de que se te sube Nada Si pushé a este tipo Open No puede ver Nada No puede ver Nada Como upper Si te dejan ser upper Ahí No puede ver Nada Aparte No puede ver O sea No puede ver Upper No puede ver nada Pueden tirarlo un poquito más En plan Abajo Por si quieren que caiga más deep Eso está muy bien Pueden tirarlo un poquito más abajo Por si quieren que caiga más deep Eso estaría muy bien Algo por aquí Aquí o algo así Depende de su estilo Si quieren evitar Un pusheo Lo pueden hacer Yo le recomiendo esta Ya que Bueno No es que vaya a caer igual Que la que tiramos Desde Desde acá atrás Desde backbeat Pero Pero es muy buena O sea Es súper buena Bloquea completamente La visión de upper Como no pueden ver Nada Yo No puedo ver En realidad Nada Nunca he probado esto Antes No puedes ver nada Tienes que pusharlo Tirar una flash O algo Y normalmente Esa es una trampa Muy buena Porque tienes la flash El tipo pushea y dice Ja Va a haber una one way No way Estás wide open Si hay un tipo aquí Adiós Aquí Adiós Arriba Adiós Me gustó muchísimo Y por último La flash Que bueno Ayudo un poquito No está mal Te puedes subir aquí Si Apuntas más o menos por aquí Y jump throw Esta muy bien Porque bueno Puedes flashear un poquito Conector Un poquito cámara No es mucho Es como un semi flash Pero es lo suficiente Como para tontar un poco El tipo Y que alguien salga de ti Con Me agrada Está bien Comentarios en la parte de abajo Que opinan Por último gente Pero no menos importante Aunque los cambios Tal vez no con tanto impacto En temas de smokes Y tanta cosa Visibilidad Han cambiado Varias Varias Cosas Se ve mucho Como el cash Anterior El viejito El antiguo El clásico Como muy limpio ¿No? Ven Como Blanco un poco Como claro Como que le bajaron un poco La saturación de estos colores Y está muy bien Si ven Se ve esta como marca Así de Como de hierba O algo así Hierba buena Enfermos Se ve bien ¿No? Así Como muy Clarito Aquí vean En checkers Vean como se ve esto Wey Holy Parece que lo limpiaron Le echaron un poco de cloro No sé Y ahora Estaba muy sucio Y se ve súper súper bien Puedes piquear Como que se siente No sé Como limpio Que puede estar Holdeando aquí Por ejemplo Y vean Se ve como Clarito Super Super Clarito Está muy bien Creo que aquí Es lo mismo ¿Verdad? Como Es... ¿Se cambió algo? Todo es ligero Todo es Todo es También tuvo un aumento de performance Un poco Sí, es un poco Tengo 240 260 Creo que Tengo Tengo No sé Probablemente 230 220 Creo que Increízan como 20 frames 10 frames Me gustaría ver Si tus espectadores Pueden reportar Que se lleguen Un poco más FPS Aquí es lo mismo Tecnolando algo Texture Background No sé Es un poco De muy pequeños A ver Visibilidad Y Performance Sí, sí, sí Pero ¿Qué piensas En el mapa? Creo que es mejor Totalmente Creo que es mejor Lo que aumenta Lo que aumenta La performance En el juego Y lo que aumenta La visibilidad En el juego Es nada Pero Un update perfecto Es super perfecto Es mi mapa favorito Y no puedo esperar Para volver A su buena Performance Sí Para ser honesto Me gusta En la nueva Versión Pero creo que La performance Me da Me da Me da Me da Me da Me da La nueva Versión Visually Pero Necesito Más FPS Necesito Necesito 400 400 FPS Sí, sí Yo en este mapa Tenía 400 frames Ahorita Tengo 220 Frames Estás hablando De un drop De 180 Frames O sea No es un drop Leve De que hay 30 frames Ahí levecito No 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 Por eso No me imagino A la gente Que tiene malas máquinas O sea Si antes Si antes Tenía 60 Frames Hay gente Que me ha dicho Wey Bajó A 30 28 Frames O sea Por qué No Bueno Es lo que hay Supongo Lo tienen que mejorar Poco a poco Está bastante bien Comentaros en la parte de abajo Espero les haya gustado Este video Actualización Muy agradecida Por mi parte Yo creo que han hecho Un buen trabajo No sé qué opinan ustedes Yo sé que no es Mucho contenido Pero acuérdense Que a veces Valve Como que no le da Mucha importancia A la parte competitiva Del juego Y en este caso Yo creo que lo están haciendo Lo agradezco Está bien No es perfecto Pero Es algo Más contenido Hace falta Espero lo metan Para mi Es una buena Actualización ¿Qué opinan? Bueno Malo ¿Qué cambios Se hubieran querido? ¿Están bien? ¿No les gustaron? ¿Qué pondrán ustedes Si fueron empleados de Valve? Todo en la parte de abajo Pueden suscribirse a mi canal Para más videos De Counter Strike Global Offensive Y Escape from Tarkov Igualmente Síganme en redes sociales Para estar en contacto Twitter e Instagram Que es donde estoy más activo Gente Nos vemos Hasta la próxima